Vamos a saludar en el móvil, lo vemos en Bendita, ya repuesto, obviamente, recuperado, pero acompañamos esa recuperación que fue complicada, con intervenciones, con mucho tiempo internado. Está impecable, lo aplaudimos, lo queremos, está comprendo a Tití Fernández, obviamente. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, Carla, Panel, ¿cómo andan? Estamos aquí con Tití Fernández, que está espectacular. Estamos en su local de empanada, lo quiero decir, es el segundo, ¿no? Que abre, así que aquí en el barrio de Caballito. Y bueno, fue hospitalizado, chicos, más de 50 días internados, 6 operaciones, pero miren qué bien que está. Está sin poluto. Hola, Bendita. ¿Cómo le va, Rodrigo? Carlita Beso Grande, cuánto tiempo sin vernos. Bien, esto es día a día, ¿no? Obvio. Estoy bien, estoy bárbaro. Si me preguntabas, hace un mes estaba flojito. Lo que pasa es que acompañás a todo lo que me pasó, la cantidad de años que tengo. Vos viste que ya la cédula mía se puso vieja, entonces le vamos sumando cosas. Pero no me puedo quejar, estoy, me levanto bien todos los días, me levanto, camino, trabajo, me siento útil. Eso es importante, ¿no? ¿Cuándo volviste a laburar, Tití? En marzo, en los primeros días, me dieron el alta, creo que el 23, y no quise estar mucho tiempo, me sentía bien, me sentía no tan fuerte, con dolor, porque la verdad que fueron operaciones complicadas, hubo una apertura del esternón. Fue bravo el tema. Clínicamente estoy bien, pero el problema es el dolor, que el dolor, vos pensás, si vos te luxás un dedo o te fracturás un dedo, estás a lo mejor dos meses con dolor, un mes y medio con dolor. Imagínate, si te hacen un tajo desde acá hasta acá, y te abren como un pollo. Bueno, así, estoy bien. ¿Qué te pasó en realidad? ¿Cómo se originó todo? ¿Qué pasó y por qué después tantas intervenciones, tanto tiempo internado? Un poco el recorrido de tu historia clínica, si se quiere, para entender realmente qué te pasó. Digo, en esta etapa, ¿no? Pero vos que tenés, vos tenés, claro, si tenés una hora de programa, no tenés, para la historia clínica. No, no, me refiero a este momento, a este trance. Yo ya había tenido estensa, había tenido alguna operación de carótida, estaba bárbaro, me iba, era 3 de enero, estaba en el programa trabajando, la estábamos pasando bárbaro en Mendita, y en un momento sentí un dolor que nunca había tenido. O sea, ¿viste que uno conoce sus dolores? Este era un dolor nuevo. Entonces, me acuerdo, estaba Luli Mazone, que es una de las productoras de piso, y le escribo, estábamos al aire, le escribo, Luli, me siento mal. Y le escribo a mi mujer, le digo, Nora, me siento mal, pero me sentía mal de verdad, me empecé a transpirar mal, qué sé yo. Cuando vino, Luli me dice, ¿qué hago? ¿Llamo a una ambulancia? Le digo, no, no llames a nadie. Entonces, en cuanto mandaron el primer informe, me saqué el micrófono, me levanté y me fui. Agarré mi auto, que estaba estacionado ahí, en el estacionamiento del canal, y me fui para el sanatorio. Mientras pasaba todo esto, mi mujer hablaba con Guillermo Borma, que es el médico que me atiende hace muchos años, y me estaban esperando ya en el sanatorio para atenderme. Y lo raro es que, vos sabés que me hicieron una serie de estudios, salió todo bárbaro, estaba todo bien. Eso era ponerles 10 de la noche, 11 de la noche. Me dicen, quedate a dormir acá, mañana a la mañana, te volvemos a hacer los estudios, vemos cómo estás, y si estás bien, viajás, y si no, no vas a poder viajar. A la mañana siguiente me hicieron los estudios, salieron todos bárbaros, pero Guillermo Borma me dice, mira, Titi, yo no te puedo dejar viajar así, porque lo que me contaste que te pasó fue raro. Tenemos que hacerte un cateterismo, vamos a hacértelo por la muñeca. Generalmente los cateterismos te los hacen por la ingle. El cateterismo, vamos a explicarle a la gente, es un estudio que te hacen, donde te van revisando las arterias para ver cómo se encuentran. Bueno, me hicieron el cateterismo por la muñeca y encontraron que tenía una arteria obstruida en un 98% y dos en un 92, 93%. O sea, estaban prácticamente a punto de decir, chao, papá, me cierro y listo. Claro. Entonces me acuerdo que terminan de hacerme el cateterismo y el médico que lo conozco me dice, ¿cómo era el asunto de tus vacaciones cuando es que te ibas? Le digo, perdón, ¿por qué usás ese tiempo de verbo de que te ibas? Sí, porque si te ibas hoy no te vas a poder ir, te vas a tener que quedar. Bueno, y ahí empezó el calvario, triple bypass, el mismo día de la operación, que la operación fue exitosísima, me operó Antonio Piazza, un mago, un mago, pero yo estoy anticoagulado, yo estoy fibrilado. Chicos, yo tengo de todo. De todo. De todo, yo tengo después, si ustedes necesitan algo, yo les puedo regalar alguna enfermedad. Entonces tuve derrames en las dos pleuras, me tuvieron que volver a llevar al quirófano el mismo día que me habían hecho los tres bypasses, y esa fue la operación más complicada. Bueno, salió, salió todo bien, a la semana me mandan a casa, estoy cuatro días en casa, una infección de esas intrahospitalarias, un lío, cuatro operaciones más, qué sé yo. Ya está, ya pasó, es para contársela a los chicos y estoy bien, estoy con un poquitito apenas de dolor de vez en cuando, pero yo calculo que en 15 o 20 días me voy a anotar en el maratón de Nueva York. Vamos, está muy bien. Qué bueno que le diste bola a ese dolor y te fuiste a la guardia, y aparte que te hicieron el estudio porque todo te daba bien, mirá, o sea, si te hubieras ido de vacaciones, menos mal que le diste bola. No, 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 no volvía, pero volvía en un avión, pero en la parte de abajo. Ay, no, tindí, dale. No pasaba. No, pero es que fue, vos sabés que ahora lo puedo contar, pero no, fue muy serio el tema, fue de todas las veces que yo tuve algún inconveniente físico. Este fue el más complicado, porque además yo llegaba a Estados Unidos, me quedaba un día en Miami, y yo me embarcaba una semana, y en un barco, en alta mar, o en alguna de las islas, el tratamiento que me dieron aquí en el sanatorio Mitre, no te lo pueden dar. A lo sumo hay un desfibrilador, un médico que te puede atender una gripe o alguna cosa por el estilo, pero una intoxicación. La emocional también, de sentirte protegido y no en un barco en el medio del agua, ¿no? Bueno, qué sé yo, me quedé con las ganas, había dos o tres islitas que quería conocer, vamos a ver si dentro de un par de meses si me pongo bien y puedo. ¿Reprogramaste? Los pasajes están, y se portaron bien, la gente de la compañía aérea se portó bien, los del barco reconocieron algo, así que algo vamos a hacer. Lo que pasa es que ahora tenés que hacer cuenta, con el dólar, lo que está... Ay, tití, eso es para el infarto de cualquiera. Escuchame, y por supuesto que habrás pasado... No quiero otro. No, por favor. Pero digo, claramente esa señal que tuviste cuando estabas al aire del programa de Bendita, ese dolor, que fue una señal bien notoria, y el médico que fue persistente en hacerte más estudios, fueron vitales en el sentido de, si quedaban con la primera impresión, estaba todo bien, te ibas de viaje y pasaba todo esto que pudo haberte encontrado en una circunstancia muy complicada. Sentiste ahí la mano de tu hija desde alguna parte cuidándote especialmente. En fin, estas cosas que solo viviéndolas entienden, pero quienes lo cuentan realmente saben de lo que uno pregunta, porque de verdad son cosas muy particulares, son señales. Alguien estuvo ahí ayudándote, sin duda. Y se ve que la nena dijo, dejale un rato más al gordo. La semana pasada estaba hablando con Mariano, un chico de la revista Pronto, estábamos haciendo una nota, me acuerdo que tituló que yo estaba jugando tiempo de descuento, tanto fútbol, tanto fútbol, tiempo de descuento, y yo dije, bueno, ojalá haya largue y penales, porque uno nunca sabe, qué sé yo. No tenemos fecha de vencimiento, Rodrigo. Yo me siento bien, yo estoy bárbaro, estoy bien, estoy activo, estoy con muchas ganas, con muchas pilas, me quiero recuperar, quiero volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, pero necesito tiempo. No fue fácil, no pasó tanto tiempo todavía, porque recién van tres meses así que, yo creo que en tres meses más, si Dios quiere, me dijeron que me están por ofrecer la conducción de un programa Confrontados, ahí en Canal 9, hablé con Tony y me dijo, qué tenés que hacer a la tarde. Qué lindo, lindo programa, lindo programa, lindo programa. Corto, no te llevas mucho el tiempo. Está bastante bien. Bueno, Tití, la cosa es que estás bien, estás ahí en Bendita, te vemos ahí debatiendo. Cuidado, viste, porque te veo encendido, se están ahí entre todos, ayer te veía tratando de cerrar una idea y se complica, pero bueno, fijate, cuídate y obviamente estamos con vos todo el tiempo. Te queremos. Ya lo sé, Rodrigo, ya lo sé. Yo también lo quiero mucho. Carlita, sabés que te quiero mucho. Un montón, Tití. Te respeto mucho. Que estés bien. Y les pido disculpas. Hace una semana que Brenda y las chicas son una fiera, los productores que tienen ustedes son unos leones, pero se me complicaba, porque estoy con Ani, que compartimos, Bendita, también estamos compartiendo radio en las 7.50, entonces se me complica por el horario. Hoy le dije, Ani, no voy. Escuchá una cosa, Tití. No, hoy no voy. Estas empanadas que tenés en Caballito, ¿dónde quedan que te voy a pasar a visitar? Este está en Rosario, ya se las dejé a mi hija y a mi yerno, yo ya estoy casi retirado. Rosario, 749 y la otra, la original, digamos, está en Pedro Goyena, 1660. Está en Caballito, está en Caballito, está en Caballito, la otra está en Caballito. ¿Dónde está? Hay que faturar, Tití. Yo también estoy en Caballito, cerquita de la Paternal. Ah, pero delivery gratis, llegamos, llegamos, no hay ningún problema. Perfecto. Somos vecinos. Bueno, si llegan al canal, manden una docena. ¡Méndate unas frijas! ¡Aplausos para Tití, te queremos, Tití! Chico, les mando un beso enorme, les agradezco. Un lujo, miren qué belleza que vino. Gracias, gracias. ¡Va con la reina, Brenda! Chicos, ojo, no es acoso, nada de eso. Soy un señor mayor que no se aprovecha de nada, ojo. Chau, Tití, abrazo. Chau, Brenda, gracias. Gracias, bueno. Es un grande, chicos, suerte, éxito. Igualmente, igualmente. Tití recuperado, por supuesto, cuidándose todavía unos meses más, pero yo creo que en tres meses sube al crucero y tranquilo. ¡Qué, como no! Se embarca y disfruta de esas vacaciones que suspendieron, pero que ya está por hacer muy pronto.